Esta historia, bueno, tengo dos en realidad, pero esa historia es muy triste porque, como bueno, para los que no lo saben, pues todo lo que yo sueño llega a un momento y pues se hace realidad. Así es. Pero fíjate que esto sí fue triste porque ese sueño yo lo tuve a los 10 años. Sí, sí. Y yo en el sueño vi cómo ella lo maltrataba, no le daba de comer, el señor se quejaba, horrible, y era, o sea, súper feo. O sea, yo veía todo el daño que ella le hacía y cómo se burlaba de él. Y el señor pedía auxilio, se quejaba y todo el asunto. Pero lo más que me asustó es que en el medio recorrido de la casa, como que la señora captó que yo estaba ahí. Y se me quedó subiendo y yo me desperté. Te cuento, esta vecina, entre todos los vecinos acá, siempre fue la más problemática porque ella hacía brujería. De hecho, en el patio de mi casa aparecían sapos con papeles de toda la familia dentro. Sí, y fíjate que también aparecía tierrita de cementerio enfrente de la casa. Y yo pequeña veía a mi mamá y a mis hermanos barrer enfrente de la casa siempre. Siempre me decía, pero nadie hace eso porque ellos saben hacerlo. Y un día mi mamá me va contando todo lo que hacía la señora. Pero lo más espeluznante no es eso, es que ese día que yo me desperté de ese sueño, corriendo de mis papás y le dije, papi, mami, ¿por qué ese señor se queja tanto? ¿Por qué tanto sufrimiento de parte de ese señor, del esposo de la señora? Mi papá y mi mamá se quedaron viendo y se me quedaron viendo y dicen, ¿cómo? Sí, le digo yo, ¿por qué ese señor sufría tanto? Y me dice, mi papá, ¿pero cómo? Usted estaba recién nacida cuando ese señor falleció. ¿Cómo se dio usted cuenta de eso? Porque él gritaba, él en su desesperación pedía ayuda y ella lo maltrataba mucho. Y dice, mi mamá y mi papá se me quedaron viendo sorprendentes. Dice, ¿pero cómo usted va a saber eso? Y dice, es imposible. Sí, sí, sí. Usted venía naciendo, él acaba de fallecer. Y sí, dice, ella lo martirizaba mucho. Dice, nosotros en las noches escuchábamos cómo él sufría y cómo él pedía ayuda. De hecho, a veces le llamaron a la policía. Porque era algo terrible el martirio de ese señor. Y era que cuando yo oí eso y mis papás me dijeron eso, yo estaba muy pequeña, o sea, 10, 11 años. Tú no lo tomas muy en cuenta. Pero ver que alguien está sufriendo y ver que esa persona fue tan mala, ¿verdad? Y fue algo muy impactante a mis viejas. Demasiado. Sí, está muy.